Este día, pues, emotivo por la inauguración de esta clínica de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Saludo a Cornelio Ríos, presidente, amigo, muchas gracias por recibirnos, por tus palabras. Al ingeniero José Zabala Nolasco, secretario de Obras Públicas. Al doctor Elias Ibarra, secretario de Salud. Saludo también, por supuesto, a la diputada Anabeth Franco Carrizales, diputada local por el distrito de Huetamo. A Mari Carmen Bernal, que es la diputada federal por el distrito de Zitácuaro. También muchas gracias por acompañarnos. A Belinda Iturbide, subsecretaria o directora de Servicios de Salud. Gracias a la directora del Centro de Salud, a Cindy Yunuen. Gracias también, doctora. A Salvador Ortega, que es el jefe de Constitución Sanitaria y quien va a traer la unidad dental y al dentista aquí. Ya le dijo aquí al presidente Cornelio. Pues, amigas, amigos, señalarles que estamos trabajando arduamente todos los días por el tema de la salud de los michoacanos. La salud es una parte vital en la vida, la parte esencial. Si tenemos salud, pues tenemos todo. Podemos trabajar, podemos convivir, podemos desarrollarnos. La salud es fundamental. Cuando alguien de nuestra familia está enfermo, pues de inmediato nos preocupamos, nos alertamos para atender esa necesidad. Estos centros de salud son la base esencial, como lo dijo el doctor Elías, porque si estos centros de salud funcionan bien, están bien equipados, tienen médicos, a eso se le llama el primer nivel, puede haber una buena atención primaria, para que no se compliquen los casos. Para que cuando llegue una señora embarazada, una persona embarazada, una mujer, se le dé buen tratamiento y se la atienda desde el principio. Y no se complique el parto. Pero también si tiene alguna dificultad, pues se le lleve su registro, su expediente médico, bien para en un momento sea trasladado a un hospital de alta especialidad, si es necesario. Pero la base está aquí. Nuestro gobierno, les quiero decir que el otro día pregunté, porque desde que llegamos dijimos que íbamos a hacer un gobierno a ras de tierra, por carretera, por los caminos de Michoacán, y los cinco helicópteros que tiene el gobierno del estado están para el servicio de la gente. Ahorita traemos dos helicópteros apagando los incendios, pero hay un helicóptero tiempo completo para trasladar pacientes de urgencia. Miren, ya en seis meses de gobierno, prácticamente cada tercer día el helicóptero atiende una emergencia de salud. Para eso está. Va muy seguido allá a la zona de Huetamo, de San Lucas, Cualcomán, a los accidentes que hay luego en las autopistas, a todo el estado. Se han dado más de 100 vuelos de helicóptero para los servicios médicos también, para prestar la urgencia sobre todo a niños recién nacidos que tienen algún problema, o a mujeres embarazadas que tienen una urgencia en el parto. Para eso están esos aparatos ahora. Ya no son para los funcionarios públicos, ya no son para el gobernador, ya son para la gente, a disposición de la gente. También, en días pasados, yo debo felicitar a todo el equipo de salud que encabeza el doctor Elías Ibarra, a todo su equipo, porque en Zamora presentamos un programa muy interesante que se llama Salud en tu Familia. Y tiene que llegar también aquí a Juárez. Van a ser médicos, enfermeras, con todo un equipo que va a ir casa por casa a los lugares más alejados del estado, pero también a las cabeceras municipales para atender personalmente, levantar dos millones de consultas médicas y de registros médicos, de expedientes de salud a todos los michoacanos y a todas las michoacanas. Entonces, este programa de Salud en tu Familia, tenemos mucha confianza en que será un éxito, porque andarán brigadas de salud en las colonias, en las rancherías, en los ejidos, en las comunidades, atendiendo directamente a la población. Muchas felicidades, doctor Elías, a ti y a todo tu equipo. Pero también estamos pensando en las niñas y en los niños, que desafortunadamente padecen cáncer. Hay más de 700 niños o niñas con esta enfermedad y les vamos a garantizar su atención médica, su atención de medicinas está garantizada. Pero aparte, ya arrancó el programa de apoyo a familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Les vamos a dar cuatro mil pesos mensuales a las familias para que puedan atender, trasladarse, pagar algunos gastos que conlleva la enfermedad de estos infantes, de estas niñas y de estos niños. Cuatro mil pesos mensuales a las familias. Porque luego ocurre de que no pueden llevar a la niña y al niño al tratamiento porque no tienen para el autobús, no tienen para el camión y ahora lo van a tener para que se atiendan en tiempo y forma a las niñas y los niños y puedan superar el cáncer. También estamos trabajando muy fuerte con una pandemia y no es el COVID, ni tampoco es la pandemia de la corrupción, es la pandemia de las adicciones. Michoacán está sufriendo por inseguridad en gran parte por las adicciones a las drogas. Desde el tema del alcohol, pero más grave el tema de las drogas sintéticas que matan a los jóvenes y que es una adicción terrible. El 80% de los homicidios en Michoacán están ligados con adicciones. Tenemos que atender el tema de adicciones y ahí tenemos ya nuestro propio programa de salud mental y tratamiento de las adicciones. Vamos a implementar en todos los hospitales del estado lo mismo que se hizo con el COVID, que si ustedes recuerdan, pues no había hospitales para COVID y se transformaron áreas completas. ¿Cómo le llaman a eso, doctor? Reconvertieron, reconversión de zonas de hospitales para COVID. Pues vamos a reconvertir zonas en los hospitales para salud mental y adicciones en todos los hospitales de Luchoacán. Pero también aprovecho que está aquí Mari Carmen, nuestra diputada federal, porque hay buenas noticias para Zitácuaro y la región. Ya está autorizado el nuevo hospital del IMSS, un gran hospital del Seguro Social para Zitácuaro. Es un hospital de 72 camas, va a atender a 98 mil beneficiarios. Este hospital va a tener un costo de 1,284 millones de pesos. Ya se imaginarán lo grande que será el hospital en Zitácuaro. Se van a contratar 530 médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, de todo tipo. Va a ser enorme. ¿Mexicanos? ¿Qué? ¿Mexicanos, doctor? ¿Cuáles? Que le contraten mexicanos. Vamos a contratar mexicanos. Por supuesto que sí. Pero si nos hacen falta, también vamos a contratar de donde se pueda. Como también lo hemos hecho con las medicinas. Hay que traer las medicinas. Es como si dijera, pues solo yo quiero una vacuna de COVID mexicana. Pues ahí te quedas, hermano, porque no hay. Hay que traerla de donde sea, de cualquier parte del mundo. Por eso fue eficiente el programa de vacunación en México. Trajimos vacunas de China, de Rusia, de Alemania, de Bélgica, de Estados Unidos. De todos lados se trajeron vacunas para mexicanas y mexicanos. Eso fue un gran esfuerzo para que no faltaran las vacunas en el país. Pero bueno, este tema del Seguro Social es muy importante para la región. Estamos trabajando arduamente para que pronto, pronto arranque esta obra. Es un compromiso de Suárez Robledo, el director general del IMSS, y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, como estoy emocionado, le voy a seguir. Aquí en Juárez, que estoy muy contento de estar con ustedes. Ahorita le decía a Cornelio, huele algo, huele a guayaba. Yo creo que casi todo el año huele a guayaba aquí en Juárez. A través de los programas del bienestar, 4,500 personas de Juárez reciben un apoyo o son beneficiarios de algún programa social. Se invierten 122 millones de pesos al año. Gracias. 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 Gracias.